Bueno señores, para la segunda parte hacemos música negra, no se me vayan a ir pero voy a hacer otro pedido de mi amigo Sócrates con mucho cariño y de mi esposa y para todas las lindas mesas y para todos es llevar que dice Semblanzas con mucho cariño hace mucho calor aquí en Miami, ¿ok? Disculpen que me seque, pero lo que está aquí en cámaras lo que está bocando, vamos compadre Vamos a ver, vamos a ver Para la gente de Caixón del Buque Sí señores Para el aparache Para la gente de Caixón del Buque Para el de Valdesinos Semblanzas y mi tío de Chino Soto Para la Pia Elsa Para la Pia Elsa Arriba la Pia Elsa Para toda la gente de La Palizada Arriba la Pia Elsa Para los bichis Vamos a ver, oye Arriba la Pia Elsa Quisiera que reviste de esta comunidad Besarte donde quieras ¿Y qué vas a decir? Las flores que contras serán las primeras Que así de esta manera Que sale junto a ti Quisiera que reviste de esta manera Besarte donde quieras ¿Y qué vas a decir? Las flores que contras serán las primeras Que así de esta manera Que estaré junto a ti Esa bella, otra vez que contras Que guardaras y miradas Este alomático de esta Guarda, sube, sube, yo, tocarla Sus manos clarizadas Pareces y cansadas Que entre la noche la vida pasa Esa bella, otra vez que contras serán las primeras Y miras que reviste de esta manera Esa bella, otra vez que contras serán las primeras Que vas a decir Vamos a ver, ajá Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está Elenita? Que no la veo La señorita que me dice la suya bonita ¿Dónde está Elenita? ¿Dónde está Elenita? Un saludo para Elenita 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 ... Pejar que no te quema ¿Qué vas a decir? 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 El nuevo soporte para decidir en la primera parte Bueno, señores Un minutito Un minutito de descanso Y siguen sin a campos Para hacer ya nuestra música nuestra Nuestra música alegre Nos reímos con un batecito un poquito más alegre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo hacemos? ¿Irene? No dice que el cámara no va a estar diciendo que hacemos ¿No? ¿Ya? ¿Ya, papu, ya? ¿Ya? ¡Hola! ¡Hola! ¿Algo que mierda te importa?